Se solidarizan con los familiares de la joven asesinada Jalapa, Notimex y el Universal. El gobernador electo de Veracruz, Cuitlauac García Jiménez, condenó el asesinato de la hija de la diputada federal Carmen Medel, y urgió a la Fiscalía Estatal a esclarecer el hecho, así como otros homicidios en la entidad. Toda mi solidaridad en estos momentos a la compañera Carmen Medel, el cobarde asesinato de su hija no debe quedar impune. Urgimos al fiscal a que dé con los culpables de este, y de los más de 1.520 homicidios que se contabilizan en Veracruz tan solo en 2018, compartió en su cuenta de Twitter, Valeria Cruz Medel, de 22 años de edad, fue asesinada en el municipio de Ciudad Mendoza. El hecho le fue informada a la diputada en una llamada telefónica mientras estaba en el recinto legislativo de San Lázaro, y tras sufrir una crisis nerviosa la sesión fue suspendida. La Universidad Veracruzana condenó el asesinato de su estudiante de medicina Valeria Medel y exigió justicia pronta. La Universidad Veracruzana expresa su mayor indignación y dolor por el repugnante asesinato de nuestra estudiante, expresó la Casa de Estudios en un comunicado de prensa. Ante los hechos, la universidad se solidarizó con la madre de la víctima, y al igual que la comunidad estudiantil, y la sociedad repudió el crimen y la barbarie. Nos unimos con la comunidad universitaria, y la sociedad veracruzana con el repudio categórico a este crimen, puntualizó. Por último, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el crimen en Twitter y prometió hacer todo lo posible para frenar la violencia en su gobierno. Lamento profundamente el asesinato de la joven estudiante Valeria Cruz Medel en Veracruz, hija de la diputada Carmen Medel, a quien envío un abrazo. Al igual que al resto de su familia, haremos todo lo necesario para frenar la violencia que provoca sufrimiento a muchos mexicanos, escribió. ¡Suscríbete al canal!